Presidente, para cerrar el tema de los gobernadores, ¿ya tienen ustedes los recursos para contestarles, ya que usted señala también que están viendo la Constitución? Para contestar todos los recursos legales se va a actuar, pero también una vez que se conozcan los contenidos de los libros de texto, pues vamos también a escuchar a la gente de Guanajuato, a la gente de Chihuahua, a la gente de Coahuila, ¿qué opina? Porque los gobernadores y la gobernadora de Chihuahua están actuando de manera sectaria y politiquera. Y en la democracia, manda el pueblo, y hay que gobernar obedeciendo. ¿Van a hacer encuestas, presidente, en estos estados? Vamos a ver qué dice la gente de esos estados. Vamos a ver, se van a ir manifestando, expresando, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Tenemos nosotros la facultad, de acuerdo a la Constitución, para llevar a cabo la elaboración de los libros de texto.